muy buenas a todos hoy les traigo un nuevo vídeo del canal seguimos con nuestra retrospectiva con lo mejor y lo peor de 2019 y hoy como lo vieron en el título y en la miniatura de este vídeo toca las peores series de 2019 la verdad que estoy demorando para subir esta especie de vídeos es decir en terminar toda la secuencia de vídeos que quiero hacer ya que estoy trabajando para que quede lo mejor posible con lo mejor y lo peor de 2019 con categorías separadas con vídeos separados para que tengan todo ordenado y los puedan mirar tranquilamente a cada vídeo que estoy subiendo y lo estoy dejando en una lista de reproducción que probablemente va a estar acá abajo en descripción pero antes de repasar las peores series 2019 es decir para mí las peores series 2019 les voy a invitar a que se suscriban al canal y activen la campanita estos últimos días la verdad no estuve subiendo vídeos pero esta semana voy a intentar subir de dos a tres vídeos por día va a ser bastante difícil la verdad pero lo voy a intentar quiero que tengan por lo menos un vídeo pero mi objetivo es tener de dos a tres vídeos por día como le digo activen la campanita para recibir todo el nuevo contenido que está salido últimamente en el canal y suscriban sé que es muy importante así que bueno vamos con las peores series para mí de 2019 empezamos con la tercera temporada de por 13 razones para mí esta serie no debería tener una secuencia es decir no debería tener más temporadas una historia que fue bastante cansativa en la primera temporada y me parece que prolongarla no era necesario es común que muchas series tengan sus historias hasta un cierto punto pero gracias al éxito de la primera temporada hablamos de éxito por parte de netflix que la verdad la primera temporada no me llamó mucho la atención netflix decidió estirarlas forzó a estirarlas y contarnos nuevas historias que no nos habían contado antes que literalmente no eran necesarias no cambiarían la historia principal por ejemplo en la segunda temporada pasaron todos los episodios en un juicio donde inventaron una nueva historia que no nos habían contado antes para cada personaje y en esta temporada matan un personaje que fue un violador acosador entre otras cosas en las dos temporadas anteriores donde ahora lo quieren humanizar y ver el lado positivo de eso es decir ver el lado positivo del personaje hizo todo eso pero en el fondo es una buena persona de verdad nada que ver un personaje que lo digamos gracias a las dos temporadas anteriores y ahora lo quieren hacer o lo quieren tratar directamente como una buena persona después de su muerte la verdad esta serie tendría que terminar en la primera temporada no tiene una secuencia y ni siquiera en la tercera temporada bueno ahora pasamos a una serie de superhéroes bueno una serie de antihéroes estoy hablando nada más y nada menos que la segunda temporada de The Puncher este personaje de Marvel que nos presentan en la segunda temporada de Daredevil y teniendo una primera temporada donde conocemos su origen y su pasado en esta temporada nos presentan un nuevo enemigo para Frank y el regreso de Billy los episodios la verdad en esta nueva temporada son bastante lentos personajes olvidados que aparecen en unos episodios y en otros no escenas predecibles y la verdad que para encerrar la historia de The Puncher esta temporada fue bastante mala destacar que toda la serie por parte de Netflix y Marvel fueron canceladas las dos series que tuvieron su última temporada en 2019 fueron The Puncher y Jessica Jones y hablando en Jessica Jones también hace parte de esta lista porque pasamos a la tercera temporada de Jessica Jones otra serie por parte de Netflix y Marvel que lamentablemente fue cancelada tras su última temporada la tercera otra serie así como la primera que les mencioné que la estiraron bastante la verdad que esta serie tiene un motivo para estirarla ya que basada en cómic y pueden sacar historias de ahí pero para mí la primera temporada de Jessica Jones es perfecta hay escenas de acción nos presentan bien a los personajes nos presentan bien el origen y el pasado de Jessica ya la segunda temporada tuvo un bajón nos presentan a su madre donde también tiene poderes y la verdad la historia no me gustó mucho y la tercera temporada tuvo nuevamente un bajón donde se enfrenta un maniático que sale de la nada donde se pasan los tres episodios para poder atraparlo lo que sí me llamó mal la atención es la relación entre Jessica y su hermana adoptiva trabajando en equipo pero el resto es como si fuera un relleno personajes al pedo que están pero es como si no estuvieran ya que no cambian absolutamente nada la historia otra serie que para mí debería terminar en la primera temporada ya que para mí como le digo la primera temporada de Jessica Jones es perfecta ahora pasamos a una serie esperada por todo el mundo para ver cómo terminaba una historia de nada más y nada menos que ocho temporadas y estoy hablando nada más y nada menos que Game of Thrones donde fue bastante criticada por el final donde muchos no le gustó y con razón le doy toda la razón a aquel que no le gustó Game of Thrones para mí es la mejor serie que vi pero con un final bastante lamentable donde sus primeras seis temporadas están muy buenas la séptima temporada hay cosas que sí y hay cosas que no muchas cosas sin sentido y la octava temporada es lamentable si la séptima temporada habían cosas sin sentido en la octava hay el triple de cosas sin sentido en esta temporada para mí la serie fue muy apurada y medio que abandonada donde cuentan con seis episodios con más de una hora cada uno y un final muy rápido con saltos temporarios que en momentos no nos queda muy claro con muchos errores y como le dije muchas cosas sin sentido el único episodio que se pueda salvar es decir que digamos que se pueda salvar es el episodio número 3 la batalla en winterfeld que hay escenas que están muy buenas pero se ve bastante oscuro donde por primera vez no fue predecible ya que fue aria que mata a rey de la noche y no yo les no y el problema del verdadero heredero del trono de hierro no sirvió para nada es decir fue al pedo descubrir que yo no era ahí con targaryen y no un bastardo es decir fue al pedo descubrir que yo no no era un bastardo de la casa estar sino el verdadero heredero al trono de hierro tenía sangre targaryen fue directamente al pedo ya que al final volvió a casa el black daenerys enloqueció muy rápido es decir enloqueció en un muy corto tiempo tras perder a misanday y a sus dragones uno murió en la séptima temporada y se pasó al lado del rey de la noche no sé cómo los zombies del rey de la noche sacaron al dragón de adentro del agua con aquellas cadenas de donde sacaron las cadenas por eso le digo que en la séptima temporada también hubieron cosas sin sentido y el otro dragón murió con una flecha de una ballesta en el corazón pero las cosas sin sentido en sí son la muerte de celci y jamie aplastados por piedras donde en el momento que tirión va a buscar a sus hermanos hay piedras sólo en el lugar donde están ellos es decir hay piedras sólo en el lugar donde están aplastados en el resto no hay nada es decir alrededor del castillo donde cayó todo no hay una piedra ahí sólo en el lugar donde está cerci y jamie para mí se merecía en otro final estos dos míticos personajes y bran como el rey de los siete reinos rey del trono de hierro destacar que el trono de hierro ya no existe más ya que drogón lo quemó diciendo ya que mi madre daenerys no va a ser la reina nadie lo va a hacer destacar que la muerte de daenerys es bastante lamentable volviendo otra vez a hablar de verano se pasó toda la temporada diciendo que no era verán sino el cuervo de tres ojos y cuando tío le dice que es el rey de los siete reinos asume nuevamente el nombre la verdad bastante indeciso sos el cuervo de tres ojos o sobran sos el cuervo de tres ojos cuando no sos el rey y sobran cuando sos el rey de los siete reinos la verdad bastante lamentable y el responsable de explicar todo el guión de la temporada estilo donde no lo pueden matar porque le explica ayudando lo que realmente está pasando con daenerys y cuál es realmente su propósito la verdad simplemente le mencioné algún que otro factor de por qué fue tan mala esta temporada de game of thrones probablemente no se me entendió mucho el motivo de por qué fue tan mala en general pero simplemente les invito a que miren toda la serie es decir todas las temporadas de la serie es decir la serie entera toda la serie y pongan atención en factores de esta última temporada donde muchas cosas no van a tener ningún sentido así que bueno esta fue nuestra retrospectiva de las peores series de 2019 obviamente mi opinión de las peores series de 2019 para mí las peores series de 2019 espero que les haya gustado si es así nos van a ayudar con un like compartir con sus amigos agregar a su favorito suscribirse al canal que es muy importante activar la campanita para no perder ningún video es decir todas las novedades que están saliendo últimamente así que bueno no tengo más nada que decirles nos vemos en el próximo video un abrazo chau